Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de la criptorquidia en perros y gatos y vamos a empezar por definirla. ¿Qué es la criptorquidia? La criptorquidia es la ausencia de uno o dos testículos en la bolsa escrotal. Básicamente es un problema que se da en perros y gatos, es mucho más frecuente que se dé en perros que en gatos y hay dos zonas, especialmente en dos zonas, donde vamos a encontrar esa ausencia de uno o dos testículos en la bolsa escrotal. Normalmente encontramos en el escroto, en términos normales, en un macho, perro macho o gato macho, los dos testículos ubicados en la bolsa escrotal. Si uno de los dos o los dos no está ubicado en la zona correcta, vamos a encontrarlos en la zona o bien inguinal o bien en la zona abdominal. Esto quiere decir que si encontramos los testículos en la zona inguinal, a veces los podemos encontrar por palpación y tiene un pronóstico mucho mejor que si encontramos un testículo en la zona abdominal. En la zona abdominal muchas veces tenemos que realizar una ecografía y por qué no decirlo, según bajo nuestra experiencia, también cuando se encuentran uno o dos testículos en la zona inguinal, tenemos que recurrir a la ecografía porque no es fácil, a veces por palpación, poder localizar el testículo que estamos buscando. Tenemos una mayor incidencia en perros y gatos de los testículos criptórquidos en los perros. Hay estudios que confirman y bajo nuestra experiencia en la clínica que la mayor incidencia es en perros y no en los gatos. Aproximadamente los porcentajes de incidencia, según los últimos estudios, vamos hasta en un 10% en los perros, desde un 2, 5 hasta un 10% y en los gatos desde un 0,3 hasta un 1,5% de incidencia en esta anomalía o patología. Por tanto, resumiendo, es un problema mucho más frecuente en los perros que en los gatos. Dicho esto, hay algunas razas que predisponen más también a este problema. Las razas que predisponen a este problema son especialmente las razas que denominamos enanas o razas pequeñas. Dentro de ellas encontramos el yorshire, el chihuahua, el pomerania, entre otras, y daremos un listado en esta imagen de qué razas podemos encontrar como más predisponentes a sufrir este problema. También en las razas de tamaño gigante o grande podemos encontrar la criptorquidia, pero la criptorquidia, insisto, es un problema más genético en razas pequeñas. Las razas grandes también se han hecho estudios y pueden tener este problema y tanto en razas pequeñas como en razas grandes la mayoría de casos que se han registrado según la estadística de varios estudios y también en nuestra experiencia, es que la localización del testículo criptorquido es especialmente en la zona inguina. La zona abdominal es menos frecuente y además más dificultosa a la hora de realizar una exploración, porque debemos, como dijimos antes, recurrir a un método no invasivo, pero que es mucho más preciso que es la ecografía. ¿Cuál es el tratamiento ideal para la criptorquidia? Bueno, en principio el tratamiento ideal para la criptorquidia es la castración y también la retirada del testículo que se encuentre o bien en la zona inguinal o en la zona abdominal. Y si es el caso de los testículos, pues retirar ambos testículos. Bueno, hay cuatro razones básicamente por las cuales debemos retirar los testículos y castrar al animal. Básicamente la primera de ellas es porque hay un aumento o un mayor riesgo de que uno de los testículos que esté en la zona incorrecta se tumorece con el tiempo. Aproximadamente cuatro o cinco años de edad en el animal, pues deben pasar para que podamos empezar a tener estos problemas. Sí que es verdad que a mayor edad, pues la probabilidad de que ese testículo se tumorece es mucho mayor. La segunda razón es porque puede haber un efecto o disminuye la fertilidad en los animales, debido a este fallo. Otra razón es que hay un aumento en la modificación de la conducta. Es decir, muchos animales van a estar mucho más irritables, algunos pueden estar agresivos, algunos pueden tener unos síntomas de hipersexualidad e incluso agresividad tal como he dicho antes. Y la cuarta razón es porque podemos encontrar animales que con el tiempo nos hagan una torsión testicular. Esto es una urgencia, genera un dolor agudo en el animal y sí que es verdad que los casos en los cuales puede pasar o puede pasar una torsión testicular, pues son casos muy escasos, pero puede pasar y esto es una urgencia. Así que estas son las cuatro razones por las cuales recomendamos a los veterinarios castrar al animal y evidentemente extraer el testículo que esté en la zona incorrecta. ¿Cuáles son las causas de la criptoquidea? Básicamente la causa de la criptoquidea es genética. Se han hecho estudios donde se ha comprobado que no solamente está implicado un gen, sino varios genes que son transmitidos por la madre y por el padre al cachorro o al futuro animal que padezca esta patología. ¿Cómo es el tratamiento quirúrgico en estos animales? Bueno, lo que antes queremos explicar es que se debe realizar, como cualquier cirugía, una exploración general del animal, cómo está su estado general, cómo está su estado físico general y realizar una analítica lo más completa posible. Una vez tengamos esto y previamente a la cirugía, se debe haber realizado, en el caso de haber diagnosticado una criptoquidea abdominal, una ecografía que nos confirme la ubicación de dicho testículo, un poco también cómo están los órganos internos y, en definitiva, entre mayor información del estado general del animal tengamos, pues menos riesgos o menores riesgos correremos frente al proceso quirúrgico. En cuanto al posoperatorio, según la zona donde podamos o debamos incidir según la ubicación del testículo, criptórquido, pues daremos un tratamiento u otro. Básicamente consistirá en dar un tratamiento de reposo, antibióticos, antiinflamatorios, con una serie de puntos que de enfermería que tanto el veterinario, la clínica, como los dueños del animal en casa, pues deberemos todos realizar. Bueno, espero que os haya sido de utilidad este tema, este vídeo y, bueno, seguiremos realizando más vídeos con más información de contenido y os esperamos en el canal. Muchas gracias. 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 Gracias.